Te miré, estabas tan bonita, tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí Te miré, con tu melena el viento Y tu mirar, al ras de tu escote, tu lunar ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Hoy muero de pensar, que no voy a ser yo el que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré, me confundió el llanto Que rodó, surgió una esperanza, pero no No, ya no hay amor No, y fue mi error Y hoy muero de pensar, que no voy a ser yo el que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí No, ya no hay amor Gracias por ver el video.